Amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les ha ido? Bienvenidos a su canal Vigilante Bilingües. Hoy con un video muy práctico que nos va a servir demasiado. Tiene muchos matices. Es un video muy parecido a otro que ya tengo, pero le vamos a ir agregando cosas a través de dicho video. Espero que le pongan mucha atención porque con él entenderás que el inglés realmente es muy fácil. Vamos a mirar cómo hacemos múltiples oraciones partiendo de la base de tan solo esto, solamente hacer diferentes combinaciones y por aquí al final le vamos a colocar complemento, ¿ok? El complemento que ustedes deseen según la situación que se requiera, ¿ok? Entonces, primero que todo, ya tenemos que sabernos, imposible que no, debemos tener muy claros, para aquellos que no lo sepan, los pronombres personales. Los pronombres personales. Perdón, tercera persona lo tengo aquí de verde. Vamos a ver las variaciones que le hacemos a la oración dependiendo el tiempo, ¿ok? Luego aquí tenemos unos verbos y aquí otros verbos, pero estos verbos de atrás los antecede ¿qué? La partícula to. Recuerden que todos estos primeros verbos ya los está conjugando cada uno de estos pronombres si lo viéramos así, ¿ok? Y después del primer verbo, los otros verbos llevan la partícula to. ¿Ok? Entonces comencemos. Pensar y bailar, ¿cierto? Entonces, yo pienso bailar, si lo cogemos así en esta línea, pero también puedo decir, yo pienso ir, yo pienso trabajar, yo pienso beber, yo pienso viajar, yo pienso dormir, yo pienso aprender, yo pienso hacer, ¿cierto? I think to dance, I think to go, I think to work, I think to drink, I think to travel, I think to sleep, I think to learn y I think to make, ¿cierto? Ahora, cojamos, seguimos con el mismo pronombre I, que sería you, y vamos ahora a coger want, ¿cierto? Yo quiero bailar, yo quiero ir, yo quiero trabajar, yo quiero beber, yo quiero, se me fue, yo quiero viajar, yo quiero dormir, yo quiero aprender, yo quiero hacer. ¿Vieron cuántas oraciones llevamos ya? Y tan solo llevamos los dos primeros verbos y con el pronombre I. Entonces luego cogemos a like. Cuando vamos a coger like, este ya no pasa a ser yo, sino me, me gusta bailar, me gusta ir, me gusta trabajar, me gusta beber, me gusta viajar, me gusta dormir, me gusta aprender, me gusta hacer, ¿cierto? Luego yo necesito need, I need to dance, I need to go, I need to work, I need to drink, yo necesito bailar, yo necesito ir, yo necesito trabajar, yo necesito beber, yo necesito viajar, yo necesito dormir, yo necesito aprender y yo necesito hacer. Y así se sucede sucesivamente con todos estos. Yo amo bailar, amo ir, amo trabajar, amo dormir, amo beber, amo aprender, amo hacer. Yo conseguir, get, yo amo conseguir, yo amo hacer, yo amo ir, yo amo trabajar, yo amo beber, yo amo viajar, yo amo dormir, yo amo aprender, yo amo hacer. Yo consigo bailar, yo consigo ir, yo consigo trabajar, yo consigo beber, yo consigo viajar, yo consigo dormir, yo consigo aprender, yo consigo hacer. Yo busco, search, yo busco bailar, yo busco ir, yo busco trabajar, yo busco beber, yo busco viajar, yo busco dormir, yo busco aprender, yo busco hacer. Obviamente, le vamos colocando el complemento que nosotros requeramos. Yo busco bailar, ¿qué? Busco bailar todos los días, busco bailar muy bien, o yo busco ir, ¿qué? Busco ir a la escuela, lo que sea. Yo deseo, I will dance, I will go, yo deseo bailar, yo deseo ir, yo deseo trabajar, yo deseo ver, yo deseo viajar, yo deseo dormir, yo deseo aprender, yo deseo hacer. ¿Listo? Ni se diga cuando entonces cojamos you, hacemos lo mismo. Usted, usted piensa bailar, usted piensa ir, usted piensa trabajar, en fin, etc. ¿Ok? Después cogemos he. Bueno, se me olvidaba que a todo esto, cuando voy a hacerlo en tercera persona, ¿qué necesito? Agregarle una S, la voy a colocar por aquí pequeñita. ¿Ok? Entonces, si los hago así de frente, ¿cierto? He likes to work. A él le gusta trabajar. She needs to drink. Ella necesita beber. It loves to travel. Esto, aquello ama viajar. Suponiendo que sea un dron, una cometa, un avión, le decimos tan bueno y si no, esto ama viajar, refiriéndonos a un dron. Esto ama estar en el aire. Aquello ama estar en el aire. Esto ama viajar. Porque nos estamos refiriendo a algo, a un objeto. ¿Ok? Entonces, esto ama y como le tocó travel, esto ama viajar. Listo. Si los cogemos así de frente, we get to sleep. Nosotros conseguimos dormir. Ustedes, este es el que reemplaza a vosotros, ¿cierto? Vosotros, que nosotros no lo utilizamos en el español. Entonces, en el español, pues por lo menos en Colombia. Ustedes buscan aprender, ustedes buscan aprender inglés y ellos desean hacer. Si los cogemos de frente, tenemos oraciones a las cuales en tercera persona habría que colocarle este. Si los cogemos uno por uno, luego cogemos el pronombre hay con este y luego todos estos. Luego hay con want y luego todos estos y así sucesivamente. Luego cogemos you con think y todos estos. You con want y todos estos. You con like y todos estos. He con think y todos estos. Si fuéramos a decir, por ejemplo, él piensa bailar. Aquí deberíamos colocarle una S. Porque estamos hablando de presente simple. Ya cuando pasamos a otro tiempo, entonces la S desaparece. ¿Ok? Pues ya tenemos como hacer múltiples oraciones. Ahora bien, estas múltiples oraciones también las podemos hacer en negación. Para la negación, entonces desaparece esta S de todos. Desaparece la S. Obviamente aquí la coloqué pensando en que ya iba a hacer ejemplos con he o con she o con it. ¿Ok? Si vamos a negar, lo único que tenemos que hacer es colocar en la mitad del pronombre y del verbo. Done. Ya quedó yo pienso bailar. Ya quedó yo no pienso bailar. Y entonces empezamos yo no pienso ir, yo no pienso trabajar, yo no pienso beber, yo no pienso viajar, yo no pienso dormir, yo no pienso aprender, yo no pienso hacer. ¿Ok? Para tercera persona vamos a colocar doesn't. ¿Ok? Entonces, he doesn't need to dance. Entonces, él no piensa bailar, él no piensa ir, él no piensa trabajar. Vamos a coger con one. He doesn't want to go. Él no piensa, perdón, él no quiere ir, él no quiere trabajar, él no quiere beber, él no quiere viajar, él no quiere dormir, él no quiere aprender, él no quiere hacer. She, ella no quiere, ella no piensa, ella no le gusta trabajar, ella no le gusta beber, no le gusta viajar, ella no necesita bailar, no necesita ir, no necesita trabajar, ella no ama viajar, no ama dormir. ¿Vieron? Podemos hacer múltiples oraciones. Ahora bien, después de esto, vamos a pasar todo esto a pregunta. Para la pregunta, pues tenemos que borrar este doesn't y este don't, y para la pregunta, con todas estas oraciones, para hacerlas en pregunta, cogiendo cada uno de estos, con de estos y luego de aquellos. Entonces, vamos a colocarle do, a los que están de rojo, todo esto do, y en tercera persona, does, ¿ok? Con solo añadir esto, ya quedó en pregunta. Ahora ya quedó, do I think to dance? Antes decíamos, yo pienso bailar, ahora pienso yo bailar, o yo pienso bailar, quedó en pregunta. Yo pienso ir, do I think to go, do I think to work, do I think to drink, con do, ya todas esas oraciones nos quedan en pregunta. Y para tercera persona, obviamente, does, does he think to dance? Entonces, aquí diríamos, él piensa bailar, él piensa ir, él piensa trabajar, él quiere bailar, cogiendo one, él quiere bailar, él quiere ir, él quiere trabajar, él quiere beber. Ella quiere, does she think, ella piensa, ella piensa bailar, ella piensa aprender, ella piensa hacer, ella, ella necesita bailar, hacer. Pero, con das, estamos es preguntando si ella realmente necesita beber, o necesita viajar, o necesita dormir, en fin, etc. ¿Ok? Vamos a quitar esto de acá, me perdonan el borrador. Porque vamos a hacer todo esto, pero en pasado. Para hacer todo esto en pasado, es muy simple. Por lo menos, en los verbos que son regulares, le vamos a agregar una, una E y una D. Cuando termine en E, solamente le colocamos la D. ¿Ok? Entonces, exceptuando de aquí, dos, porque el pasado de get, que es un verbo irregular, sería got, de acá, ¿cierto? Con O, y think, sería con O, U, G, H, T. Talk. ¿Ok? Exceptuando esos dos, el resto, que son verbos regulares, le colocamos una E y una D. Una D, porque este ya trae la E. Aquí una E y una D. Love it. Aquí una E y una D. Y aquí una E y una D. Ya todo esto nos quedó en pasado. Ahorita decíamos, yo pienso bailar, ya que voy a decir, yo pensaba bailar, pero con talk. ¿Ok? I talk to dance. ¿Cierto? Si voy a decir que yo quería bailar, simplemente IE. Yo quería ir, yo quería trabajar, yo quería beber, yo quería viajar, y así sucesivamente con todos. Con solo agregarle E y D, todas esas múltiples oraciones ya nos quedaron en pasado. ¿Ok? Ahora, vamos a hacerlas en futuro. Entonces, para el futuro volvemos a quitar esto, ya no hablamos de of. Quitamos todo esto. Y basta simplemente con agregar, aquí en esta mitad. A todos, incluyendo a tercera persona. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ya vamos a decir, I will think to dance. Yo, ¿cómo diríamos ahí? Yo pensaré bailar, yo pensaré ir, yo pensaré trabajar, yo pensaré beber, yo pensaré viajar, yo pensaré dormir, yo pensaré aprender, yo pensaré hacer. Y luego, con querer, será querer, yo querré. ¿Cierto? Bailar, ir, todo esto. Luego acá, con gustar, con necesitar, con todo, pero ya lo vamos a hacer en futuro, tan solo con colocarle will entre el pronombre y el verbo. Recuerden que esto ya sería futuro simple. ¿Ok? Después de esto, podemos hacer también la parte del continuo. ¿Cómo sería continuo? Las cosas que yo hago y he estado haciendo por un determinado lapso de tiempo. Yo estoy pensando. Entonces, aquí ya tendríamos que utilizar el verbo to be, I am, yo soy, yo estoy, yo estoy. Yo, pensar, no, aquí que nos falta el ING. Y así hacemos con todos. Yo estoy pensando bailar, yo estoy pensando ir, yo estoy pensando trabajar, yo estoy pensando beber, yo estoy pensando viajar, yo estoy pensando dormir, yo estoy pensando aprender, yo estoy pensando hacer. ¿Cierto? Ya esto es futuro. Yo estoy pensando. ¿Ok? Si voy a hacer, esto sería el presente, el presente continuo. Si voy a hacer en pasado continuo, entonces cambio este AM por el pasado. Es el mismo verbo to be, pero en pasado sería was. I was thinking to dance. Yo estaba pensando, ¿qué? Yo estaba pensando bailar, yo estaba pensando ir, ta, ta, ta. Y así hacemos con todos estos pronombres, con todos estos verbos y con cada una de sus ramificaciones. ¿Ok? Y por último, para no alargar más el video, si quiero hacer el futuro, también el futuro continuo, entonces lo único que tengo que hacer es colocar también el will más el verbo to be en su forma base. Y así, ¿qué es lo mismo que tengo que hacer? Sacar el tiempo perfecto y el tiempo perfecto continuo, pero se nos alargaría mucho el video. Es para que ustedes vean que si ustedes se saben estos verbos, de más que ustedes se saben muchísimos más, los pueden colocar. Sabemos que el próximo verbo va con partícula to y podemos hacer todas las ramificaciones posibles dependiendo el pronombre. Y a eso le podemos ir colocando negación, lo podemos ir haciendo en preguntas, lo podemos ir haciendo en pasado, lo podemos hacer en futuro, lo podemos hacer en continuo, le podemos meter después si sabemos o tenemos claro que es el tiempo perfecto y el perfecto continuo. Entonces, es muy fácil para formar oraciones, ya por aquí ustedes, a cada uno de ellos, según su necesidad, le van colocando el complemento y lo van pasando a la vida diaria. Miren que el inglés no es tan difícil. Espero que así les haya parecido a ustedes después de este, creo que largo video. Entonces, hasta la próxima, Dios los bendiga. Bye, bye.